¡Hola! Somos las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús y este espacio es para ti. Hemos creado esta cuenta para que puedas conocer más a nuestra madre María de San José. La primera beata de Venezuela, fundadora de nuestra congregación. Estaremos publicando tips sobre su vida, datos curiosos y algunos pensamientos. Te esperamos todos los jueves para tomarte un break con la Madre María. No olvides seguirnos e invitar a tus amigos a compartir esta experiencia de la santidad venezolana. Juntos queremos ser santos, ¡pero santos de verdad! Hoy hablaremos de su alegría. La beata María de San José decía, ¡Soy mil veces dichosa y feliz! Los expertos en Roma, tras analizar su personalidad, concluyeron que era de carácter bonachoso, de semblante alegre y simpático. En su vida cotidiana, usaba refranes cómicos y muy alegres. Y como si fuera poco, animaba fácilmente a la comunidad con su presencia. Estas son solo unas pinceladas de cómo vivió la Madre María la virtud de la alegría. Y tú, ¿cómo la quieres vivir? Ella fue una mujer emprendedora y resiliente. Era menuda en su tamaño, pero aguerrida y sin miedo a obedecer lo que Dios le pedía. Por eso, en la Venezuela de principios del siglo XX, fundó 38 obras. Y todo esto cimentaba en Cristo porque decía, ¡Nada me arredra! ¡Con tu gracia, todo lo puedo! La Madre María solo temía desagradar a Dios. ¿Y tú? La Madre María de San José fue una mujer de carácter firme y decidido. Su complexión menuda y aparentemente frágil, escondía un coraje y un tesón extraordinario para emprender grandes obras, en medio de las pruebas, las dificultades o los peligros. Las religiosas de nuestra congregación que le conocieron en vida, nos han contado que su fortaleza llegaba a grado heroico. Vivió en un completo abandono en la divina providencia. Por lo tanto, su presencia y veracidad la llevaron a dar pasos firmes y seguros. ¿Y tú?